No sé ni a dónde ir, estoy hasta la polla, bro, hasta la polla No llego, tío, tengo que caer en la gasolinera hecha turca, tío, me cago en la pu... Bueno, la me ando de una gasolinera en la primera partida, en la primera victoria, si es que era la clave Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, hay luz por aquí, por favor, es que como es un spot, pues digo, a lo mejor hay luz, ¿sabes? Por un momento lo he razonado y he dicho, seguro que hay luz, ya que es un spot Así que tiene que haber algo de luz, ¿no? Vale, aquí una escopeta peor que la que llevaba, pero bueno, no está mal, un subfusil, nada más por aquí Una R, nada más, perfecto, vacía la gasolinera La gasolinera más vacía que he visto yo desde que juego a este videojuego Llegamos a una mansión muy rara que no entiendo absolutamente nada Y miramos aquí a un pequeño botillo Vemos que hay, no hay nada, se están pegando al fondo Vale, silencio, chavales Con cuidado, esto es una mansión gigantesca, no he estado en mi vida Arriba o abajo Es que la mansión es gigante, entonces puede ser que esté arriba Aquí ibas a uno de vida, serás cabroncete Por eso me estaba jugando tan seguro, porque estaba a uno de vida O sea, no me había piqueado Y él sí sabía donde yo estaba, yo no sabía donde él estaba Eliminado Let's go Banco de armas Que me puedo poner el arma como me salga de la po... Pusil de asalto, ariete ¿Qué necesito yo para este pusil de asalto? Ah, vale, la mítica no puedo hacerle nada ¿A dónde ibas? Ay, 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 átate los cordones, rey Luchemos el late game de esta partida Que tenemos mucho más Y tenemos un arma que no se mueve nada Aprovechemos eso Venga, replay a la primera Fuera de la partida ¡Uy, esto qué es! ¡Es la escopeta legendaria! ¡Wow! ¿Pero qué es mejor? ¿Una escopeta legendaria o una escopeta como la que yo estaba usando? La mía era mítica Mejora la legendaria Ya, pero... ¿Para qué quieres que venga aquí? Esto no me sirve ya Joder, es que son los mejores, eh, chavales Pero no crees que no es el momento de que tú y yo nos peleemos, bro? ¿No crees que es el momento de que deberíamos rotar? ¿Se ha tirado dos impulses para venir a por miel, chaval? ¿Pero lo que te hace simplemente? Están todos aquí, eh Esto no da roca Esto no da roca Están viendo Están jugando super tryhard, eh, chavales Nos quedan cinco, va ¡Uf, esa kill! ¡Qué bonita, Bussi! ¡Carretes clásicos! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada! Si, me das el jecho de Night mientras peleas con el otro y yo ya Lleva mucho, lleva mucho, lleva mucho, lleva mucho Lleva mucho ¡Ha muerto el otro! ¡Boté! ¡Boté! ¡Gracias! Me acabo de morir porque en segundo lugar me ha matado un tío con 9 kills que no pasa nada porque es el mejor de la lobby Que es mejor que yo seguramente Porque se me ha bugueado la construcción dos veces en el late game Todo el lugar donde estás, no hay nada, tienes una fruta, tienes más frutas, no tienes loot en ninguno de los aspectos No hay loot, no hay arma, me dan lapas, tengo 4 frutas Aun así me lo ha dado el hijo puta, eh ¿Qué tal cofre? ¿Más abajo? No me lo creo Sí, más abajo Botiquinto Chavales, no parece el tío nada malo y quiere toda la mitad de que no me lo ha dejado No hace nada Hijo de puta Madre mía, utiliza la, 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 la pequeña y única, lo único que tenía en el inventario No me entran las balas, chavales, no me entran las balas Con la caída de balas esas, tío, que han metido raras Va chavales, que bien, eh, que bien hemos jugado esto ahora mismo Y ahora me llevo una escopeta mejor que la mía, un fusil mejor que el mío, lo lleva legendario What the fuck, el loot que lleva este hombre Y tú me tienes que dropear, bro A ver si me hace caso el bot y me dropea unas impulsas ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no se ha caído el tío entre la mía? ¡Wow! ¡Qué rayada de videojuego tío! ¡Joder! ¡Qué puto tryhard eres tío! ¡Fuera de la puta partida brother! ¡Fuera de la puta partida! ¡Qué putada chat! Me ha matado al bot que me estaba dando Impulses ilimitadas Y me ha complicado la partida Un chaval ha eliminado a otro Y lo que queda es el que tengo marcado Y un tío que se llama Finjay Que no se le veía Y me ha disparado, ¿no? Brother, brother Que me está viniendo De los dos últimos que quedan Me está viniendo el último A mí En vez de rotar 121 Agradecido con veo No, no, no El Finely este ha matado al pavo Que quedaba No me lo creo Va a ser el mejor del mundo Olvidaros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!